En mitad de una fuerte tormenta eléctrica, ocurrió algo que ningún jugador de Pokémon GO se podría haber imaginado. Una anomalía electromagnética estaba a punto de salvir el mundo y cambiar la vida de estos jugadores tal y como la conocían hasta ahora. A ver que encienda esto, a ver, vaya portada de mierda que tiene mi Ampik, es que ponen unas portadas que son una puta basura, coño. Bueno, a ver si conseguimos ya las 50 moneditas del día porque estoy hasta los cojones de que siempre me tiren de los gimnasios. Estos están los huevos. ¡Míralo! Me acaban de tirar, es que sabía que me... ¡Ah! ¡Vaya calambrazo, coño! ¡A mis manos! ¡Mis manos! ¿Qué le pasa a mis manos? ¿Cómo? ¿Dónde estoy? ¡Soy mi avatar del juego! ¡Ay! Me pica un ojo y no puedo rascarme.